Y la buena noticia fue que el incendio está controlado, ¿sí? A propósito de este tema, queremos saludar en la distancia a Julio César Mejías, que es periodista cubano y con quien ya estuvimos compartiendo hace unos días precisamente el momento, quizás, o uno de los momentos más críticos cuando los depósitos no dejaban de explotar y la verdad es que en ese momento hacer un pronóstico era muy riesgoso. Felizmente hoy estamos hablando de otro momento y queríamos también, por supuesto, convocarte para que nos des tú de viva voz la experiencia de un cubano allá en su país, cerca del siniestro, que nos dé esta muy buena noticia. ¿Cómo estás? Un abrazo grande desde La Paz hasta La Habana. Muchas gracias, gringo. Buenos días para usted, también para toda la audiencia de Aviala. Un abrazo recíproco también. Realmente nos sentimos emocionados cada vez que conversamos con cualquiera de nuestros hermanos bolivianos, como igual con cualquier otro hermano latinoamericano. Bueno, como bien decía, la buena noticia de este amanecer de jueves es que ya el incendio está totalmente controlado. Quedan algunos puntos ignios en las áreas donde estaban los grandes tanques de 50 mil millones, 50 mil metros cúbicos de combustible. Eran tanques muy grandes que fueron colapsando uno detrás de otro a medida que el incendio avanzó. Incendio que recordemos fue provocado durante una tormenta, una fuerte tormenta por descargas eléctricas que se produjeron en esa tormenta y que lamentablemente impactaron con el primer tanque de una minibatería de cuatro. Ahí fue donde se produjo la explosión y de ahí en adelante se ha vivido realmente un siniestro de enormes proporciones con severos daños, no solo ahí a la infraestructura técnica de esa base de supertanqueros, la principal base de recepción de crudos y otros combustibles en el archipiélago cubano. Está situado ahí junto a la bahía de Matanza, la bahía de mayor calado del país, la bahía más abierta, la de mejor situación tanto geográfica como desde el punto de vista de su capacidad para la recepción de grandes buques tanqueros, tanqueros de petróleo, de fuel, de gasolina ya, o sea, hidrocarburos refinados. Es una bahía de gran calado. Y como bien te decía, la buena noticia es que ya está controlado esas imágenes que ustedes están apreciando ahora, ya en este momento no se ven afortunadamente. Eso corresponde al sábado y domingo cuando el fuego se encontraba en un momento realmente demasiado fuerte al punto de que en una de las ofensivas contra el incendio, cuando parecía que lo estaban amainando, se produce una segunda explosión. Al traspasar el fuego, el límite de ese primer tanque invadir hacia el segundo y que es en el momento en que se produce una situación muy desagradable, provocó que haya todavía varios bomberos que fueron dados por desaparecidos, sobre los cuales no se ha podido encontrar, no se han podido rescatar sus restos. Se supone que muchos deben haber perecido, como es lógico. Algunos, después de los que se dieron por desaparecidos, fueron notificados que habían logrado ser evacuados, lamentablemente heridos, pero que habían sido evacuados y se encontraban convalescientes en instalaciones sanitarias y hospitalarias de la ciudad de Matanza. Algunos también fueron trasladados a la capital cubana. La ciudad de Matanza es la ciudad más grande cercana a La Habana, dentro de las ciudades de cierto tamaño de la isla. Recordemos que La Habana es una ciudad de más de dos millones de habitantes. Y después hay una serie de ciudades como Santiago de Cuba, que tiene aproximadamente medio millón. Pero Matanza es otra de las ciudades grandes, ciento sesenta mil, ciento setenta mil habitantes, y está muy cercana, menos de cien kilómetros de la capital cubana. Y eso se une a lo que ahora están viendo ustedes en sus pantallas, que fue el trágico suceso hace aproximadamente tres meses, en el Hotel Zaratoga, en la capital cubana. O sea, que el país ha vivido dos momentos muy duros en los últimos meses, y este en particular es considerado el peor siniestro que ha vivido el país, porque lamentablemente hemos perdido una parte importante de esa base de supertanquero, como les comentaba, y que por supuesto constituye ahora un punto de incremento de la difícil situación que atraviesa el país desde el punto de vista económico. Recordemos que, además de haber salido de todo el periodo más fuerte de la pandemia de COVID-19, que hizo mella en la economía mundial, por supuesto en la economía de cada uno de los países de la comunidad internacional, en el caso nuestro se incrementa, se intensifica esa difícil situación, porque el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra la isla, que lleva ya 63 años, se ha acrecentado. Recordemos que antes de la llegada al poder de Joe Biden, el exmandatario anterior Trump había incrementado las medidas de sanciones contra Cuba y en estos momentos, a pesar de que en sus campañas había prometido volver a normalizar las relaciones con Cuba, eliminar todas las situaciones que había establecido Trump, pues Biden lejos de eso no lo ha cumplido y la situación se ha seguido poniendo realmente muy difícil. En estos momentos, junto con esa buena noticia de que se ha logrado controlar ya ese incendio, pues Gringo, la otra buena noticia es que hemos recibido grandes y muy bellos mensajes de solidaridad de una gran parte de los pueblos y países, gobiernos de América Latina, también de otras partes del mundo y en particular ayuda incluso ya directamente para tratar de paliar esta difícil situación que se ha vivido ahí en la ciudad de Matanza, en su zona industrial, exactamente con ese incendio en una de las baterías de tanques de la base de supertanqueros ahí en la ciudad de Matanza. Han trabajado junto con los bomberos y los rescatistas cubanos, equipos de México y de Venezuela que no lo pensaron dos veces y una vez, prácticamente desde antes de que Cuba solicitara ayuda internacional porque se vio en las primeras horas que iba a ser muy complejo, pues prácticamente antes de que lo solicitáramos ya Venezuela y sobre todo México, le habían transmitido a Cuba que estaban en posibilidades de contribuir con lo que necesitáramos y que de hecho en ambos casos ya tenían preparados equipos, medios y ayuda, carga humanitaria, tanto para respaldar el combate del incendio como para apoyar a la atención de los damnificados por el incendio. Y bueno, han sido aproximadamente 25 vuelos los que entre México y desde México y desde Venezuela han llegado a el Aeropuerto Internacional de Matanzas, Aeropuerto Internacional Juan Guasberto Gómez que también cubre las necesidades del Gran Baniario de Varadero que está muy próximo ahí a la ciudad de Matanza que afortunadamente no se ha visto dañado ni con la corriente de las nubes de humo, nada, el humo ha afectado hacia el oeste, o sea, hacia la capital cubana y las provincias de Mayabeque y Artemisa que son contiguas a Matanzas y muy próximas a la capital cubana, a La Habana. Ese es el resumen de lo que está, de lo que aconteció y de la buena situación después de lamentar las pérdidas tanto de vidas humanas como materiales, pero la situación favorable que hay en este momento, gringo. Muy bien, excelente, completísimo tu balance, completísima tu ilustración sobre estos temas, otra cosa es obviamente con alguien que conoce el lugar. Nos alegra muchísimo que se haya controlado el fuego, tenemos la absoluta certeza de que este otro, momento difícil, sin duda, los cubanos y cubanas lo van a superar, como han superado tantísimos en su larga historia del encierro y del agobio y del ahogo al que lamentablemente están sometidos hace más de seis décadas. No dudamos que va a ser también este caso otra pantalla vencida para ustedes. Así que nuestro abrazo, nuestra solidaridad, obviamente, y la satisfacción de que este tema se haya resuelto. Esperemos que no vuelvan a suceder este tipo de circunstancias. Llegará el momento de los balances, veremos cómo salen de esto, pero sin duda que lo van a hacer y van a salir. Me decía mi productora que tú querías hacer algún pequeño aporte respecto al tema del deporte, es así, no sé, a ver, cuéntame. Disfruté mucho, disfruté mucho los momentos iniciales esperando el contacto con ustedes. Realmente me emociona contactarlos porque usted estaba en sus funciones diplomáticas cuando yo trabajé ahí con ellos y es un colectivo que me llena muy de lleno. O sea, yo lo siento aquí en mi pecho y recuerdo las imágenes todavía me vienen a la mente, pero cuando usted hablaba con el colega de deporte, yo disfruté porque decía, bueno, ¿y por qué gringo no aprovecha y comienza, no sé, con francés, con portugués, que es tal vez un poco más fácil para un muchacho joven y le puede decir parle francés y buple, es un poco más fácil que Einstein. Exactamente, es verdad, es verdad, buenísimo. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene la televisión y en este caso a Viayala para la, que ayuda a la cercanía con su teleaudiencia y que nada mejor que tener a un profesional y a una, a un profesor tan experimentado como usted para todos esos chicos que tengo ahí, que teníamos ahí en a Viayala. Y por supuesto, reiterarles que pueden seguir contando con nuestra colaboración cada vez que lo estimen pertinente, gringo, yo siento que todavía tengo, me quedaron muchas cosas por hacer allá en Bolivia, es un pueblo al que sigo queriendo, al que llevo en mi corazón y por eso aprovecho porque dentro de esta difícil situación que hemos vivido, gringo, hemos recibido innumerables, no los puedo cuantificar ahora, mensaje de solidaridad, mensaje de disposición de enviarnos ayuda, es un poco complejo, usted sabe, no hay vuelos directos desde Bolivia, siempre hemos tenido dificultades para un poco la comunicación, a veces se nos hacía o se nos hace viable a través de Venezuela porque hay conexiones aéreas, pero el hecho precisamente del tema que usted abordaba junto con Diego ahí al final, que es el tema de la salida más de Bolivia, también dificulta un poco para la comunicación entre nuestros pueblos hermanos, pero siempre la solidaridad es superior y se impone a todo ello y yo quería también agradecérselo a todos los amigos en especial a los de ahí de Avialala que encabezados por Doña Lenny Bayón siempre están pendientes de nosotros, siempre están atentos a lo que acontece aquí en Cuba y nos envían sus abrazos, a nuestra querida Amanda Dávila también le mando un gran abrazo, mucho cariño para todos y a usted en especial, no lo tuve la dicha de conocerlo personalmente, como sí a otros compañeros como a Sacha, al querido canciller que antecedió a Maita, en fin, a todos ustedes de verdad un abrazo de todo corazón y nuestro más fuerte agradecimiento por esa permanente solidaridad. Seguro que sí, nos va a encantar poder estar permanentemente en contacto contigo y te propongo para la agenda futura no hablar de estos incidentes, de estos incendios o circunstancias que eventualmente puedan suceder, sino más bien hablar de lo otro. Hay muchos bolivianos que están en este momento recibiendo formación académica, especialmente en el área de medicina, donde Cuba está definitivamente a la vanguardia. Quizás un próximo contacto contigo podríamos hacer una visita a uno de esos lugares donde nuestros estudiantes, nuestras estudiantes se están formando o también, por qué no, que te veamos a ti con tus shorts, con tus sandalias, tomándote un rico mojito ahí en alguna playa cubana, ¿no es cierto? Haciéndonos sufrir un poco y diciéndonos che, vénganse para acá que aquí no hace tanto frío como en La Paz. Mira, mira si tenemos agenda para compartir. No, no, ahora no hay absolutamente nada de frío, puedo asegurártelo. Bueno, ya está, lo hacemos así entonces. Para este contacto con ustedes tuve que entrar al aire para poder estar un poco relativamente cómodo, mantener la etiqueta, porque de lo contrario, bueno, ya me ha dado la posibilidad de hacer otro pase con camisetas, short y mojitos y entonces eso sí es más fácil. Ya está, lo hacemos entonces, trato hecho, ya está cerrado. Te mando un fuerte abrazo. Y la invitación a venir a disfrutar aquí en Mar Azul, eso está de más. Por favor, no tengas la menor duda. Esa invitación no se escucha dos veces, a la primera ya estamos saliendo, corriendo para allá. Agradecele, Julio César Mejías, periodista cubano que tuvo su paso acá por Bolivia, aquí también, por supuesto, lo recuerdan con mucho cariño y esperando que algún rato puedan volver a darse un abrazo fraternal. Muchísimas gracias. Volvemos pasando el limpio. La buena noticia, se ha controlado el fuego en Cuba. Esa era la noticia que queríamos dar y que seguramente mucha gente quería escuchar.